Dice, se han repartido 500 litros a un bolet de agua, a partes iguales en dos barrios. Ya me lo han dicho todo casting. Y ahora viene lo divertido. Lo que hay que pensar. Dice, ¿cuántos litros? Paso de uno a otro. Para que el segundo tenga el tipe que el primero. A mí me gusta esto. Paso una tabla. Una tabla. Esto es como las operaciones de ilusión estética. Antes, después. Entonces, antes el primer barril tiene. Si se reparten a partes iguales, cada uno tiene que tener 250. Y la incógnita es, ¿cuántos pasos? Si paso X, ¿cuántos tiene este si le saco X? No, si le saco menos X. Y si se los meto a este, este tiene que tener 250 más X. Y me dice que el segundo, el que tiene más, tiene que estarlo. El que tiene más es el triple que el primero. Es decir, 250 más X tiene que ser igual a tres veces 250 más X. La ecuación, ya sabía hacer la ecuación. Y si la resuelvo, me da 4X igual a 500. Y ahora voy a ver si es verdad. A ver, si yo le saco a este 125, me quedo con 125. Y este tiene 375. Efectivamente, este tiene el triple que es. ¿Ok? Sí. Gracias. Gracias.